29 hasta las 4 estamos. 4 de la tarde, antes de las 4. Alguna panadería en el bar. Alguna cosita rica. Este tiempo de pandemia, de libre y algo. Ay, que nos manda algo dulce. Coquetos y secos. Un amarillo. Un filo de carne. A mí me conquista un siestero. ¿A usted lo conquista por el estómago? También, también. Bueno, por el estómago, sí. La comida, para la gente de Tauro es importante. Por ejemplo, un signo que va todo por la boca. ¿Pero qué me sigue poniendo animalito? Silvestre en la computadora. Bueno, yo sigo investigando. A ver. No te distraigas. Ponga, ponga. Ve un colibrí. Después les cuento del colibrí. Tenemos que contarles a la gente. Hoy está muy mal este chico. Contarles a la gente que tienen vías para conectarse con nosotros. Sí, claro. 351-859-0858. Y la dirección para los machitos vía WhatsApp. La dirección para que traigan lo que quieran para compartir es Marcos Astra 1769. Qué hambre estamos. Te bajan la aplicación, buscan pulso FM 95.1 en su Play Store y de paso, desde ahí también pueden mandar mensajes y apersonarse al Fernet con Coqui. A Maui le encanta le apersonarse. Sí, y saben qué, también en Spotify pueden encontrar los mejores momentos de toda la radio y la música del Fernet con Coqui. Claro, la lista de canciones del Fernet con Coqui. ¿Qué va a decir Coqui Ramírez? No, que si es un kiosco de último, un paquete de pepas con membrillo. Acá nos manda, dice un audio, dice Carrie Vega, como cantante es muy buena fan de Coqui. Y nos manda el audio, a ver qué dicen. Y por él podré escuchar de vuelta, si tú eres mi hombre, y yo soy tu mujer. Tengo ganas de cantar este tema hoy. ¿El cestero? No sé si González tiene la pista de ese tema, pero hoy está para cantar. Bueno, es Carrie Vega, la que cantaba, nos manda otra oyente de esa amistad a distancia que nació como oyente de Fernet con Coqui, comentando post del programa en Twitter. Hay mucha gente en Twitter que obviamente siempre sube audios a full. Así que bueno, agradecemos a toda la gente, a las fans de Coqui, nosotros de Garrón, le digamos algo con Mavi y la Cobana. ¿Cómo era tu Instagram? Por ahí nos toca, ¿viste? Yo tengo, el Instagram es un Demian al aire, y también en Twitter es Demian E. Díaz. Ay, ¿qué te importa? Pero hagan mismo, así no se complica. No, pasa que tuve un problema. Sí, no, es larga la historia. Tuvo que cambiarse un... Me bloquearon la cuenta. Casi, casi... Lo estaban buscando. Casi hicieron una campaña contra mí. Lo estaban buscando. ¿Quién? Así que cambié. No, no, una opinión que tuve en Twitter y casi me la dan de baja. Yo estaba viendo Red Stien, estaba con el celular y buscando cosas raras como ustedes. Y encontré una nota, pero ni sabía que existía, de revista pronto, que decir que pronto ya no cerró, creo. Sí. El sugestivo like de Coqui Ramírez contra Marcelo Tinelli por haber viajado a Esquiel. ¿What? No, pero es de ahora. Claro, es de semana. Por eso me asusté. Digo, ¿cuándo? ¿A quién le puse a este like, Coqui? Ese, no. Bueno, hacerte cargo. Y alguno que habrá puesto, desubicado y con toda la razón. Este tenés que ir a Esquiel, pero... ¿Coqui, polémica en Twitter? No, no, tengo que dejar de salir. Sí, me tengo que comportar. Mi hermana me dice, Coqui, controlate. Está perjudicado. No me calmo nada. Si no parás de reír, es buena señal. La risa...